que tal gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo y este nuevo episodio de mi serie de nueva pro en la cual como saben normalmente analiza una partida de algún suscriptor para ver qué puede hacer mejor cuáles son sus errores generales y cómo puede mejorar en contra strike por supuesto que por cierto va a empezar la serie de nueva pro en valorant muchos votaron por esto les agradezco mucho el aporte también antes de empezar esta serie pero bueno ya está todo preparado van a tener en la descripción para de nueva pro de contra strike un formulario donde pueden enviar sus partidas para tener una oportunidad de estar en esta serie en un vídeo dedicado por supuesto ya veremos en un vídeo de valorant cómo va a ser este de nueva pro también el día de hoy no tenemos ni a un suscriptor ni a un pro player como tal en camino tal vez el día de hoy me voy a analizar a mí mismo creo que es la parte que todos tienen que hacer si quieren mejorar en contra strike empezamos una partida con tgd la cual tuvimos algunos problemas hubo errores de todos o por parte de todos pero bueno yo me voy a enfocar en lo mío es una estrada que tenemos de default de varias estradas que bueno yo quisiera tener más todavía la verdad creo que siempre es bueno tener unas tres estradas de pistola round en cada lado en cada mapa es lo ideal pero pero bueno también es cuestión de tiempo no vale en esta play lo que hacemos es hacer un fake en b esperamos el time y nos metemos vale tomamos una baja nos metemos hay una en corta bien aquí un error que bueno no necesariamente fue insane pero es un error fuerte era tal vez quedarme con mi compañero en el sitio lo que yo quería hacer era irme para pit y él plantaba la bomba que bueno no es un mal intento es lo lógico pero por la falta de control me tardé en meterme a pit estuve aquí unos dos segundos de más y bueno eso costó definitivamente el posicionamiento no fue el mejor vale segunda ronda compro digle nada más aquí es un error que de repente se calean los full buys y luego el eco pero hay algunos se compran otros no me parece que aquí era eco round aquí faltó la molly no tanto de mi parte sino de todo el equipo esta molly era para evitar que el tipo justamente con el m4 nos reventara y bueno nos terminó haciendo pedazos básicamente bien full safe aquí la economía de flipping o sea forzó la segunda ronda que era para aportar con utilidades lo cual está bien pero ya la tercera seguida creo que no es lo mejor tampoco porque bueno nosotros estamos en una modalidad de eco en la siguiente tenemos que comprar y él va a comprar un poco débil no del todo pero un poco débil completamente flash no absolutamente nada apoya mi equipo vale uno en corta ojo acabo de decir que tengo 140 de pink que bueno no es excusa pero quiero ver también como me como 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 se me ve tal vez en una demo o en perspectiva del otro equipo con el pink porque dicen que es bueno pero a veces yo creo que es malo también no bien van a salvar nada vale me como la nave bastante exquisita aquí es un error este es un error que yo pero mapa realmente es mi perma para el odio no sé por qué pero aquí lo hago mucho me pego mucho aquí a la derecha si el equipo no es muy bueno de el otro equipo en sí no te tiran una nate pinpoint te puede quedar en frente te puede quedar encima te puede quedar al lado pero si el equipo es bueno te revientan ok buenas bajas buenas bajas tradeo en medio aquí entrada muy a lo bestia entre justamente haciendo lo que no se tiene que hacer sobre todo porque en ese momento seguramente lo que se me ocurría era de que esta vez me quedó larga y de no yo ya un compañero viendo corta entonces eso me dio cierta falsa confianza e hice esto eso es un error porque aquí tienes un buen ángulo piqueas esto no hay nadie entra tu compañero y piqueas así yo pique así es un error eso definitivamente es un error ven como la presión eso es una partida de torneo es una partida de torneo literalmente vale no tengo molly voy a intentar apoyar con la nave exacto me vuelvo a poner el mismo spot ven adiós error total error total el otro equipo es decente es bueno es un equipo que en la jessi elixi no me equivoco estaba jugando más o menos sólido y vean vean solamente con una vez una vez que detectaron que sean él les había funcionado viendo el daño te das cuenta que esta night funciona viendo el daño después de la ronda en el tab aquí daño diverso ellos lo vieron y son inteligentes van a decir lo voy a repetir da igual y me está quedaron con dos nights ahí te das cuenta como el equipo es bueno y es error mío completamente el ponerme ahí después de que ya me había tragado una nade bien puesta porque la primera nade que me tragué no fue una nade de suerte fue una nade con line up no te das cuenta por donde rebota rebota y te cae justo justo en las piernas vale intento apoyar un poco con un poco más de respeto no cruzo el smoke porque va a quedar expuesto si hay una doble p a este punto yo pienso que va a ver uno casi siempre tengo una flash que leo que tengo una flash me parece si es que lo tengo me la plashean perfecto hago el trade hay otro todavía hacemos swing un error aquí es yo había tradeo a este tipo y por esperar a mi compañero no hice swing yo se dan cuenta creo que flipen hace swing primero esto creo que es un error porque si él se hubiera muerto yo no puedo tradearlo entonces hay que jugar ahí más agresivo estoy en emo estoy un poco mal posicionado me abro lo mato bueno lo matan vale perfecto las rondas que nos ganaron early fue mucho por falta de timings mucho a culpa mía también no toda pero si fuerte me comí dos rondas con aids me comí el que no me pudieran tradear y el yo no tradear completamente flasheado no puedo tradear bueno buenas flashes igual de enemigo aquí error de rajobos porque bueno se abrió solo estaba muy muy lejos de mí yo no puedo apoyarlo se abrió así y nada más se abrió entonces es un error igual yo pude haber estado más cerca de él no pero quería llevar también el pacing un poco más lento porque no había funcionado del todo jugar rápido y tal vez bajar un poco la velocidad pero sí vale entrada rápida al puro aim por dollear la flash no pude matarlo bastante un loki un poco de daño pero bueno no es demasiado intento posicionarme aquí aquí lo estoy haciendo mal esto lo estoy haciendo muy mal tenía tiempo para pasarme aquí a emo a no sé estar en líneas con content con mal 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 completamente me quedé muy mal parado porque justamente si esto pasaba que lo maten en banana estamos podridos esto yo pude haber ganado esta ronda esta ronda yo la pude haber ganado con tens pero la duda de que el smoke de que si se va al de construcción te quedas pensando que si puede haber un tipo aquí viéndome que si pierdes tiempo tal vez si flipping matando aquí hubiéramos ganado tens matando aquí hubiéramos ganado pero un desider iba a ser yo iba a ser el que iba a definir esta ronda pues bien como t-side yo creo que más bien fue ciertas rondas muy lentas para anotar ciertos patrones y eso digo partidos ya como pueden ser de liga y cosas así creo que pueden costar bastante igualmente el timing y el pacing de los trabeos muy separado con mi compañero dependiendo de la play una esa ronda que nos costó bastante no que me posicione mal en b detalles que algunos y son fuertes pero se dan cuenta no es como ir corriendo con el cuchillo hacia medio no en plan throwing no 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 afortunadamente no ok mi compañero calea que es para b yo hago un poco el disco y me calean otra vez que es para b y voy roto ok retake baja uno bajamos otro ok que desgracia era algo bueno aquí si no nos mataban a los dos en plan si uno vivía y mataba a otro y va a estar genial flippen mata uno yo mato a otro viene otro y se apoyan súper bien muy buen sneak muy buen sneak detente vale uchi vale es un forzado peso 50 mp7 diguel mp9 y yo una famas complicaciones esta nade es un error esa nade que tiro después del smoke me estoy dando cuenta que le estoy tirando muy early porque porque una vez me metieron una ronda súper tryhard en la que tiraron el smoke y se metieron y como que ahí empecé a tirar esa prenaid creo que en el segundo 35 o algo de eso ahí eso es ahí estaría brutal estaría muy bueno aquí hice la rotación para cambiar un poco el spot vale gente corta tira una flash le sky viene a corta la flash muchos ángulos error aquí mío no muy grave porque era demasiada acción y tenía que bueno intentar pelear vean hice bastante daño o sea los dejé hechos pedazos pero hubiera sido más efectivo mientras estoy peleando el ir buscando el site ir entrando al site porque me quedé aquí bailando y esto me deja muy vendido aquí vean ahí muy buen retake me quedo bailando entonces me entran por aquí por el site me entran por corta me entran por apartments el tipo de aquí de pit me mata entonces hacer esto hubiera estado clean hubiera estado muy complicado a nivel mecánico pero bueno puede llegar a funcionar aquí me escondo mato a uno mato a otro no lo sé vean disciplinados con los ángulos por si llegamos a pushar se esperan todo anti flash el tipo vean esto eso es un setup o sea para que vean que este equipo mínimamente sabe lo que está haciendo bien tenemos una baja no está del todo mal tiro la flash para retomar la arca porque se pusharon medio es buena flash tal vez un poco abierta vale 30 segundos Kalyan que es el push buena baja el trade instantáneo muy arriesgado ese pick pero bueno lo tenía que hacer vale estoy esperando a mis compañeros mis compañeros traían el cuchillo en la mano error garrafal garrafal hacer un rite con el cuchillo en la mano hacia B no tiene sentido hacer algo así pero en lo más mínimo pero bueno todo nos pasa checo banana no hay nadie he decidido salvar se retoma un poco el momentum tiro el smoke este smoke está siendo muy early realmente es muy early es buena knife pum daño devastador me flashean completamente mala mía mala mía mala mía muy agresivo ángulo fuerte muy muy agresivo me vine arriba dije la nade fue brutal puedo reventarlos no tiene aquí nada que ver el ping absolutamente nada que ver el posicionamiento de ser flasheado y hacerme así es literalmente matarme yo solo literalmente ya dijeras fuera un semi flash me meto y salgo rápido los mato perfecto pero fue un full flash entonces no tenía sentido hacer eso y menos cuando tense estaba smokeado en corta este movimiento de aquí fue un un de así literalmente pegarle al de nada más para intentar hacer una play según yo en mi mente me iba a meter iba a ser una magui no sé ya sabes uno piensa plays que no van a funcionar a veces bien p250 estamos muy jodidos aquí tenía la esperanza y decir con con tense bueno tiene un m4 yo tengo más o menos el mismo dinero tenemos dos de bonos voy a rezar a jesucristo que esta la ganemos y en la siguiente yo tenga bastante dinero o que si esta la perdemos hagamos bastante daño y en la siguiente ya sabes intentan sacar el último centavo de las rondas pero creo que hubiera sido mucho más efectivo literalmente el comprar en P9 aquí y no compramos del todo bien esta no fue una buena compra esto que hicimos aquí no fue una buena compra se los comen poco que hacer jugando muy bien el equipo rival la verdad si se dan cuenta nos metieron dos o tres rondas en B se los comieron muy heavy a mi me clavaron una muy muy buena con el smoke se me metieron me reventaron la siguiente me huelo la jugada la jugamos más o menos bien matamos uno matamos a otro pero bueno por definición de nuestros compañeros ahora hay rondas en las que simplemente se pierde por nivel individual en el que nos revientan 1v1 y bueno vale buena baja estoy completamente flasheado no puedo apoyarlo una baja me abro consigo otra baja me gana me gana perfectamente el pick muy bien jugado si se dan cuenta lo que hago mucho al menos con TGD es que intento hacer como un fade kills mientras corro disparo y me echo para atrás para intentar que no me ganen el pick por lo del ping y aparte es bueno porque si lo haces sin ping también puede ser muy bueno si es que pegas uff metas unas mochas que para que te digo vale tenemos setup smokes lo calean hago el repick mal repick muy mal repick el tipo sabiendo que están jugando lame y lo están jugando bien vale este muy mal repick definitivamente no estoy muy seguro que utilidades tenía pero si tenía una flash pude haber esperado eso pude haber hecho un jiggle pick con el cuchillo con la flash le tiro la flash en la cara la pongo aquí abajo mil opciones bien definitivamente fue una partida muy complicada 17-19 negativo ADR uff muy medianito muy muy medianito el daño no fue malo realmente no fue malo ese daño que tuve pero pudo haber sido mil veces mejor mil mil veces mejor esto de RWS es básicamente participación pongámoslo de esa forma fue una participación baja porque si se dan cuenta en el T-Side o hacia el Trade literalmente conseguía la baja o primero la baja me mataban y después conseguían el Trade mis compañeros algo así conseguíamos el Post Plant o literalmente era obliterated desde el inicio de la ronda en plan las Nates el TAP el AWP poca pelea en muchas rondas en el CitySide fueron muchos retakes fallidos que si tuve cierta participación en esos fallos pero también digamos que no entramos en lo más estructurado o sea este match se pudo ganar este match era muy ganable sobre todo por los detalles si era más trabajado con un poco más de comms un poco más de coordinación flashes entre nosotros que falta mucho de eso en TGD en plan tirame una flash tirame una flash literalmente los únicos que pedimos flashes de momento mientras estamos jugando en plan tirame una flash y pico el ángulo yo te tiro una flash listo 3, 2, 1 va pum somos flipping Rajobos y yo somos los que más lo piden y diría hasta eso entre Rajobos y yo porque bueno estamos hablando todo el tiempo de eso y de que vamos a piquear y todo pero en plays custom o sea en plays que son fuera del timing flipping y yo somos los que nos estamos pidiendo cosas todo el tiempo porque bueno tal vez estamos un poco más acostumbrados y hay veces en las que si la play está el pedir una flash de vez en cuando se pide por parte de todo el equipo si sale del manual ahí se desbaratan muchas cosas porque ya no como que ya hay veces que no se sabe qué hacer no es lo que yo puedo llegar a notar sin salirme del tema en esta ocasión creo que justamente a mí en Cityside me faltó jugar un poco al tirarme una flash le voy a piquear a ese tipo tal vez jugar un poco más agresivo le dimos mucho aire al equipo rival si se dan cuenta no pushábamos nos tirábamos flashes ¿por qué? porque lógicamente también por ciertos miembros del equipo no se sienten con esa confianza ¿no? y yo creo que yo también soy partícipe de eso porque aunque yo haya tenido ping o algo tal vez intentar algo diferente que es lo que yo siempre digo siento que intenté cosas diferentes pero no lo suficiente ¿no? no con la iniciativa suficiente de esas partidas se aprenden demasiado porque con esos pequeños detalles diferentes o mejores hubiéramos ganado esta partida literalmente fue una partida que no fue estompeada fue una partida que se perdió 16-10 está muy bien fue una buena pelea perdimos mucho al inicio retomamos muy bien después empezábamos a ganar y otra vez nos reventaron un equipo que analizó muy rápido las cosas y yo y los demás también no lo suficiente no como ellos y ahí está la diferencia por eso es que es importante el ver cómo está jugando el rival y después de esa ronda o de dos rondas intentar adaptarse un poco sin caer en el bait ¿no? porque puede ser un bait y te hacen otra diferente y te revientan la siguiente ronda así que bueno gente comentaros en la parte de abajo espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse a mi canal si les ha encantado para más videos de Contra Spike Global Offensive Valorant y otros FPS competitivos hacía bastante falta que hicieron de nuevo a prop propio normalmente lo hago mínimo cada ocho meses y digo mínimo porque me gustaría serlo más pero bueno creo que esto es algo que yo hago offline normalmente nada más que sería bueno compartirlo con ustedes para que vean también cómo funciona un poco y cómo es que puedo analizar mis propios errores y cómo mejorar que nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!